Amigos de Yo Influyo, hablemos de valores económicos y de apariencias. Bueno, realmente la cuestión económica es muy importante, no la podemos menos valorar, ni la podemos despreciar, ni podemos eliminarla. Necesitamos tener también esos recursos económicos porque son base de nuestro sustento, son base de nuestra mejora, son base de nuestros proyectos para poderlos realizar. Pero lo que sí es muy importante es no aparentar, es decir, es necesario también ubicarnos, estar seguros en qué recursos tenemos, qué podemos hacer y cómo los vamos a ir realizando. También eso, el proceso puede retrasarse un poquito o puede acelerarse por momentos y retrasarse después y volverse a acelerar de acuerdo a las condiciones económicas en las que entremos. Pero hay una tentación muy grande, hay una tentación de querer aparentar tener más para poder, digamos, negociar o para poder estar en las mismas condiciones o para darle seguridad a otras personas que confíen en nosotros pensando que tenemos esos recursos para hacer negocios, para hacer contratos, para hacer convenios, ofreciendo algo que no tenemos. Y eso puede, en un momento dado, llegar a frustrarnos o llegar a desprestigiarnos. Entonces, que sí tratemos de evitar las apariencias en las cuestiones económicas. Y también puede darse casos un poquito más dolorosos porque influyen más en toma de decisiones muy profundas. Por ejemplo, cuando se tiene que encontrar un matrimonio o cuando se empieza a relacionar con otras personas de un nivel económico superior, entonces las personas hacen grandes esfuerzos y grandes sacrificios e incluso dejan de tener cubiertas unas necesidades para aparentar, para aparentar, para figurar en un nivel o para lograr un matrimonio con una persona mucho más solvente. Y esto tarde o temprano se descubre. Y tarde o temprano causa una desilusión muy grande y, pues desde luego, rupturas muy fuertes. Porque, por ejemplo, cuando una persona se da cuenta que han contraído matrimonio con ella o con él solamente por sus recursos económicos, por algo exterior, pues realmente como que la dignidad de la persona queda muy sentida, muy resentida. ¿Por qué? Porque no es por mí, no es por mi modo de ser, no es por la compatibilidad que teníamos, sino todo lo aparentaste para tener ese estatus, para tener ese nivel. Es una decepción tremenda. Que además, tarde o temprano, a la misma persona que fingió, pues la humilla tremendamente y la hace que caiga, pues desde muy alto. Entonces que lo pensemos, que seamos sinceros en nuestra postura y que, bueno, efectivamente nos esforcemos por superarnos. Eso está muy bien, pero dándole tiempo al tiempo y dándole al esfuerzo el momento para obtener resultados. Para Yo Influyo, Ana Tere López de Yergo.